Vamos a platicar con el maestro en administración de negocios e ingeniero químico Ramsés Pech Razo Especialista y consultor en temas de energía y petróleo a nivel mundial Y también consultor del periódico El Punto Crítico Ramsés Pech, muy buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien aquí, preocupado con esto de Pemex Realmente se ha propuesto rescates de Pemex Ya escuchábamos al director general de Pemex, así como al secretario de Hacienda Decir que Pemex no tiene problema en cuanto a los dineros Sino que tiene problema de liquidez Y esto pues nos brinca, ¿no? Yo te preguntaría, ¿realmente habrá oportunidad del gobierno federal de rescatar a Pemex? ¿Es necesario? ¿Sí convendrá el negocio como país? Conviene el negocio como país siempre y cuando Pemex solo se dedique a lo que es la parte de exploración, extracción y la comercialización de los hidrocarburos O sea, que deje de hacer lo que no debería hacer Exactamente, porque acuérdate que por 78 años Pemex se dedicó a hacer, bueno hace 6, 2 años que salió la reforma energética Hacía del todo Y hoy tenemos una oportunidad que Pemex se concentre y no le carguemos la mano como ha sido anteriormente ¿Qué le están pidiendo? Que se focalice en el negocio redituable Exactamente, y como tú sabes Pemex y lo que paga los derechos en los impuestos es directamente en la extracción de hidrocarburos La parte de refinación y petroquímica no tiene los pagos que se realizan hoy en día con la nueva reforma energética Ahora, hemos visto que ya la extracción del petróleo como crudo, pues no va a ser negocio a largo plazo A mediano plazo México necesitaría seguir extrayendo lo que se consume de manera interna ¿Vale la pena mantenerse en el negocio a nivel internacional? Sí, sí, vale la pena, te voy a comentar por qué Por ejemplo, lo que tú comentabas al inicio Por ejemplo, China tiene un gran problema que es alto consumidor de carbón Y China está cambiando su conversión a la utilización de hidrocarburos y la parte del uso del gas natural Y Estados Unidos el día de hoy en la mañana estábamos leyendo algunos artículos Que están bajando la disminución del carbón y están utilizando más la cantidad de gas natural Recordemos que el hidrocarburos no solo es el crudo líquido Sino también de contemplar el uso del gas natural O sea que a corto plazo todavía convendría que Pemex siga extrayendo crudo Crudo y principalmente yo creo que tendríamos que evitar un poquito Para poder hacer la explotación del gas natural Como es en la cuenca de Burgos Lo que viene en la quinta fase de la ronda 1, lo de Shell Gas y Shell Oil Y todo dependerá de cómo está el precio del gas Se ha mantenido bajo ahorita el precio del gas Pero eso nos ayuda a que podamos buscar tecnologías que nos puedan dar más barato la extracción del gas Ahora, ya ves que Pemex por ejemplo le debe a sus proveedores más de 120 mil millones de pesos Y que de manera inmediata pretenden pagarle a los proveedores más pequeños cerca de 20 mil millones de pesos ¿No meterá en un berenjenal al gobierno federal el tomar estos recursos para invertirlos en Pemex? No, lo que tenemos que recordar es que lo que está solicitando Pemex es un préstamo a la banca Y por lo tanto es una deuda que va a tener Pemex El gobierno no está incursionando en esto, nomás el gobierno es el aval Lo que sí tenemos que tener cuidado es que Pemex no va a parar Aunque pague a todos los proveedores, va a continuar trabajando y la deuda se va a ir acumulando Lo que es importante que aclarar es que las compañías que se quieran contratar con Pemex Ya no pueden tener los precios que se tenían anteriormente Si no van a tener que reducir entre un 30 y 40% los precios Hemos visto que por ejemplo a Cotemar le suspendieron dos contratos para extracción de petróleo de estas plataformas ¿Se deberá ir achicando o seguir achicando la parte de extracción de crudo? Lo que están reduciendo las plataformas es por lo siguiente Ya ves que está Cantarell y está lo del área de Cumasa Y están produciendo casi entre los 2 el 50% en la producción junto con la parte marina Lo que vamos a ver ahorita es un reacomodo de los negocios de extracción y exploración Sobre todo extracción y exploración de hidrocarburos y gas En función de cuántos pozos pueden perforar para mantener e incrementar la producción Pero ahorita te comento algo Ahorita no es importante tanto la perforación o terminación de pozos Si no es el mantenimiento de la producción Ante la saturación que tenemos de crudo sobre todo en el mercado internacional Oye Ramses, el día de hoy el precio del barril de petróleo lo reportan en 32 dólares con 4 centavos El costo de producción, decía el secretario de Hacienda de Pemex, es cerca de 21 dólares ¿Aún así sigue siendo rentable? Sí, sigue siendo rentable y creo que sí hemos escuchado en las noticias Que el secretario de Hacienda está reevaluando los derechos e impuestos que tiene que pagar Creo que sería una parte fundamental para reducir y aumentar el margen de ganancia que tiene Pemex Lo importante ahorita es que no nos vayamos todavía con la finta del precio del hidrocarburo Que está arriba de 32 dólares Es el Western Texas o el REN, el de México está abajo de 30 por lo pronto Lo que hay que entender ahorita es que hay una volatilidad e incertidumbre En función de las elecciones que vamos a tener en Estados Unidos dentro de poco Y estamos viendo que hay una incertidumbre sobre quién sería el presidente de Estados Unidos Y si tú te has dado cuenta, a raíz de todo lo que ha sucedido El precio mexicano se ha apreciado junto con el dólar Y el dólar ha perdido valor junto con el euro Entonces lo que hay que tener importante es que una alta incertidumbre está hoy en el mercado y en la geopolítica Oye, con la visita del presidente Barack Obama a Cuba Me imagino que va a haber una recomposición inclusive de la venta de hidrocarburo a la isla Antes México surgía de hidrocarburo, posteriormente Venezuela ¿En este caso Estados Unidos también le entrará al mercado y nos quitará ese cliente? Sí, lo más probable es que nos quite el cliente Y sobre todo, acuérdate que Estados Unidos es un país estratégico Y tú sabes, tiene asilas de Hawái, tiene asilas en Pacífico Y sería una isla en el Caribe que le ayudaría a un punto intermedio Para poder distribuir ya sea combustibles de sus 142 refinerías O en su defecto poder hacer la explotación de los campos de aguas profundas que tiene Cuba Y es un crudo ligero Lo que se pretende es que Cuba está produciendo alrededor de 100.000 a 150.000 barriles diarios Y lo que se pretende es que en 5 años pueda producir más de un millón de barriles Y prácticamente estaría a la par que México, ¿no? Sí, al 50% de la producción que tenemos aquí en México Y eso, a largo plazo o a mediano plazo, ¿cómo le va a repercutir a México País? A México País le va a repercutir en el sentido que vamos a tener menos clientes Para vender hidrocarburos hacia el exterior Basado en que nuestro crudo es pesado Hay que evaluar cómo están los países vendiendo su hidrocarburos Y las compañías privadas en los países Lo que sí hay que ver es que nuestro país cada día está consumiendo más crudo en forma interna Y lo que sí que hay que recalcar y lo quiero dejar bien claro Es que tenemos que hacer una conversión No solo de la producción de crudo, sino de la producción de gas natural Que es gas seco que tenemos en la cuenca de Burgos Y en algunos campos de Shell Gas Que tenemos en tanto en la parte de fronteriza Para poder utilizarlo eso para la generación de electricidad Ramses, muchas veces hablamos del crudo pesado y el ligero ¿Nos podrías dar una breve explicación De cuál es la diferencia entre uno y otro Y por qué México no es tan competitivo En la producción de su petróleo en tanto que es pesado? Bueno, lo que pasa es que el crudo pesado Está dependiendo de lo que llaman grados API Y los grados API es lo que se llama la viscosidad que tiene el hidrocarburos Te lo dijo así de una forma dura Cuando tú vas en la carretera a veces el chapopote que hay que calentarlo Ajá Pues cuando tú tienes un hidrocarburo pesado Tienes que darle procesos para tener cambios físicos Para poder moverlo y meterlo a la refinería Entonces su proceso de refinación es mucho más caro Exactamente, porque es un crudo pesado y necesitas calentarlo La refinación se basa en puntos de ebullición del hidrocarburo Es decir, que lo vas calentando a diferentes temperaturas Y vas teniendo diferentes productos Entonces de ahí la necesidad de comprarle a Estados Unidos de Norteamérica Crudo o ligero para combinarlo Y disminuir los costos de refinación Es correcto Y así tener un producto de mayor calidad Porque también el hidrocarburo tiene que tener en cuenta Cuánto es el porcentaje de azufre y cantidad de agua que tiene el hidrocarburo Bueno, con esto que nos has platicado Nos queda un poco más claro cuál es la problemática En cuanto a la producción del hidrocarburo en México Muchísimas gracias Ramsés Pech por tus comentarios Y por tu orientación Gracias, que tengas una bonita tarde